¡Suscríbete al canal! Una pizza al sartén Al sartén, por si no tienen horno, pues nosotros, ahora sí que el horno ya se fregó, pero no nos vamos a sacar con las ganas de hacer una... Pizza al sartén Pizza al sartén, no al horno, ¿eh? Y ocupamos, ¿qué es esto? 10 gramos de levadura fresca Esa es una excelente pregunta No fresca, tiene que fuera fresca Bueno, ¿quién no? Bueno, en sobre Nosotros compramos esta marca que tiene 11 gramos, bueno, se pasa con uno, pero son 10 gramos Este, también ocupamos de harina 300 gramos 300 gramos de harina Ahí tiene que ver, tú ya que está tirada por ahí ¿Qué más? Aceite Dos cucharadas de aceite de oliva Que también vamos a ocupar para echarle al sartén cuando se vaya a hacer Queso Mozzarella Pero como se nos acabó también el queso Mozzarella Le vamos a inventar con este queso, que es queso bola Que ya está, a ver, a ver cómo nos sale También, por ahí, el pepperoni Y jamón, que por ahí está también jamón O salchicha Y también vamos a echar sal Y pues vamos a hacer ahora sí que lo que es la pizza al sartén Vamos a ver cómo nos sale Dice que queda crujiente y esponjocita Por ahí la vimos Ahora sí viene el otro Entonces, ya hicimos una Ahí fallamos con receta tantito Pero, queda más o menos, ¿no? Sí Bueno, no sé, está muy serio La hora de que esté riendo Bueno, aquí estamos por pelas de caballos Y sigan esta receta para que la hagan en casita Con mucho cuidado los niños Que nos ayude ahí Su hermano mayor Ahora sí que a un adulto Y este, para que les hagan estas pizzas Que son bien fáciles Y vamos al parecer esta porción Nada más es para dos o Para tres o cuatro personas Este, y bueno Por ahí, esperamos decirle la receta La receta A ver, a ver, ¿qué pasó? Y ahí nos lo alcanzan Bueno, pues recuerden ya Aquí tenemos, ahora sí viene siendo como dos tazas Aproximadamente Te van en 300 gramos Aquí este Bueno, vienen siendo dos tazas Ahora sí que de harina Que se van a poner aquí Dos tazas de harina Luego sigue La sal Lo que es la sal Una cucharada de sal Voy a poner aquí porque no sabía echarle más Hace una cucharada Una cucharada de sal Supera Ahí está Luego La quitamos Es una muy buena pregunta La verdad La quitamos Ah, no, pero falta ¿Qué? No, primero sí Este? Ah, bueno Creo que es muy obvio Que sí Ya sabe más cuento Que yo Ya vean ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido Un idiota La quitamos Luego Ponle la levadura La levadura Hay que echarle levadura Sí Bueno, echamos levadura Ah, esta no Esta no Esta, esta, perdón Una levadura de estas ¿Sí, verdad? Sí Que viene siendo 10 gramos de levadura 11 gramitos Aproximadamente Ahí está Ahí está Vamos a cortar esto Ahí está Esta, esta, esta Es levadura Esta es levadura Ya vienen sobres Casi todas las porciones Son de 10 gramos O de 20 gramos Dependiendo Bueno, aquí está Luego, ¿qué fue esto? Todo Dos cucharaditas de aceite de oliva ¿No se bate? Sí Bueno, aquí está batiendo Y así ¿No le echas algo primero? Bueno No, pues luego puedes hacer Cucharadas Echarle aceite de oliva ¿Qué no quise aceite de oliva? Sí Aceite de oliva Uno Dos Dos Y luego Nos dimos A ver, pues matele tú aquí Despacito Esto lo pueden hacer Como todos en casa No se ocupan muchas cosas Ahora vas a ir antes Te digo Este Para que ¿Cómo se llama? Pues entretengan Ya que no están Pueden salir Hay muchas Hay gente que bueno Pues sale de sus casas Porque pues Pues sí Ahora sí que es difícil Quedarse Porque hay que chambear En ciertas ocasiones Por si los centros de salud Ya dijeron ahí Este Algunos Este lugares Donde sí se puede abrir Y nosotros de a tiro Se tiene que cerrar a fuerzas Pero Se tiene que este Pues quedarse en casa Si está en casa Pues póngase a cocinar Amigo No le pasa nada Alguien por favor Quiere pensar en los niños Hay que Estar haciendo Ya que estoy editando Un video ahí De los 15 años De Yesia Que fue en febrero Por si la gente A veces por ahí Pone cara Una decisión cara De mejor Porque está No yo estoy Yendo a trabajar Hasta mayo Hasta mayo Bueno aquí vamos a echar Aproximadamente Lo que es Una taza de agua tibia Que viene Aproximadamente Entre 30 35 Grados De caliente Ahí Bueno aquí Ya me lavé las manos Ya ahorita estaba Que lavarse las manos Muy bien Aquí empezamos a A mezclar Tiene que quedar Una masa Como dicen Elástica Que se estire bien Para poder hacer La pizza Que la nunca había hecho En mi vida Y pues ahí me salió Más o menos La despasa Espero que esta Me salga un poquito Mejor Y que a ustedes También les funcione Ahí en casita Bueno Y ahora si vamos A ensuciarnos Un poquito Bueno A ensuciarnos A agarrarlo con la mano Más despacio Velocista Recuerden Hay que estar Por ahí Esto tiene Es aproximadamente De Unos 3 minutos Por ahí Aproximadamente Estarle Tiene que quedar La masa Esta Ahora si lista Para la harina Así bonito Si No se vamos A hacer pizzas Estamos haciendo Inventos Esperamos Y les sirvan Tiene que quedar Un poquito Más estirar Dicen que es De varios minutos Hay que estar Así La pueden poner También acá En la mesa Para que vaya Estirando Yo la voy a hacer Aquí así Para que esté Ahora si que Ahí va Ahí va agarrando Ya se Se me ha pegado Bastante las manos Se me pegó La mayor parte Bueno ya recorremos Aquí Ya limpiamos Perfectamente Otra también Aquí Para que ya quede Muy muy limpio Y pues bueno Aquí vamos a Poner lo que es La masa Para hacerle Otros minutitos ¿Cuántos son los minutos? 10 minutos 10 minutos Que están haciendo así Para que como que Quede la masa Y recuerden Tiene que quedar Elasticidad Que es lo que buscamos En la masa Para que quede Bien Ahorita vamos a usar Ese Recipiente Para guardarla ahí Para que no le entre aire Para que haga su función La levadura Y después de ahí Seguimos Con el cocimiento Que también por ahí Nos faltaba El tomate Que las pasadas Se me hizo muy condimentantes Otra les voy a mostrar El porquito Por ahí ¿Cómo se llama? Puré Y bueno O sea hay que estar 10 minutos aquí Tienen que Se higieniza ¿Verdad? No sé si sepan Me van a criticar Todos los que hacen pizza Todos los panaderos También Pero bueno Nunca había hecho En mi vida Y bueno Aquí seguimos Ahí va agarrando Ahí va estirando Se corta Dicen que tiene que quedar Muy bien estirable Vamos a ver Como nos queda ahorita Algunos centímetros Más tarde Pues ya que la amasamos Estuvimos ahí un ratito Vamos a hacer la bolita Y vamos a dejarla Ahí lo que es Una hora y media Para que repose Para poder echarla Al sartén Pues bueno Vamos a ver Cómo nos sale esta pizza Ahorita tuve que Lavarme bien las manos Y todo Estas cosas que traigo De colis también Este para Ahora si Hacerlo lo más Este Haciado posible Y todo ¿Verdad? Y este Y pues bueno Recuerden La vez se ven bien las manos Y ahora si que hagan comida Entre familia y abajo Estamos en un reto Como cortó Cerró la señora Para que nos cortamos el pelo Andamos bien greñigotes A ver si No va a tener el pelo Andamos bien greñigotes A ver si nos cortamos el pelo A rapa ¿Cómo ve? ¿Sabes que falta mucho Para entrar el pelo? Dicen que me siguen La corriente Vamos a ver qué pasa Bueno aquí estamos Por escuelas caballos Y ahora nos alcanzan Y recuerden Por ahí está Lo que es la receta De la pizza Al sartén Bueno y recuerden Tienen que taparla Bien tapadita Sin que la entreguen Para ahorita Para que pueda esponjar Y haga su fusión La levadura Bien pensado Estos niños Aquí me tienen Haciendo pizza Como ellos Ni se hacen estas cosas Pero Me está grabando Para youtube Pero como que no sirvo Para hacer videos De recetas Eso si me di cuenta Ya hicimos La de esta Ya la tapamos Aquí No teníamos No tenemos muchas cosas Con que hacer todo Aquí tenemos Lo que es la masa Que ya está tapada Ya le hicimos Que son Es harina Levadura ¿Qué más? Levadura Aceite Aceite de oliva Y sal Una cuchara de sal Una cuchara de sal La vez pasada Ahí sí me quedó Bien condimentado Es que está Un poquito condimentada Esta Esta que compré Ahí en el súper Entonces lo que hice Fue echarle Mezcle Este Con este Y así para que queda Probele un poquito Un poquito así O sea Más rico ahora sí Si La vez pasada Esta bien condimentado Se nos acabó El jamón Le voy a echar las salchichas Se me acabó El queso Mozzarella No sé cómo se llama Mozzarella Voy a usar Queso asadero Estoy haciendo mis inventos Es pizza Muy particular Este Yo creo que este fin de semana Vamos a ir para el rancho Y allá vamos a hacer recetas Pero Ya Ahora sí que vamos a hacer Gorditas en el horno Ahí por ahí platicamos Con una tía Este Pues algunas gorditas Ahí con mi mamá Este Al horno A ver qué hacemos Por allá Unas recetas No soy bueno Para hacer recetas Pero vamos a aprender De la gente del rancho Y pues bueno Ahí estamos Ahora sí que Ya ahorita vamos a Poner lo que es La masa aquí Para meterla al sartén Y pues ya A ver cómo sale Ahí estamos grabando Para YouTube Esperemos deciros la receta Ahí síganos por YouTube En Espuelas y caballos Ahí está lo que es el canal Suscríbanse Y este Y para que le den ahí Este Ahora sí like A los videos Ya cortale con el telillo Porque te vamos a empezar A hacer esto Te vas a decir Riese Juanito Porque A ver cómo nos sale Y ya Re por qué nos alcanza Adoro los finales felices Ya Pues bueno amigos Ya después de que pasó Un buen rato Vamos a sacar la harina Que está de este lado Vamos a sacar la harina De aquí Que ya se reposó Un buen rato A ver si que se hace Más aguadita Como dice Monsela En formas circulares Para que se vaya haciendo La bolita Y quede lo que es Esta masa De Para la pizza Al sartén No me parece Que este chico Sea muy listo Aquí vamos a poner Lo que es la harina Para que se vaya haciendo Poniendo aquí Todo lo que está Abarcando Yo la vez pasada Usé nada más esta Estaba muy fuerte Le combine con esto Y ahorita sabe Una mezcla bien deliciosa Vamos a echarle también Lo que es Salsicha Queso Mozzarella Y También pepperoni Pepperoni Que ahí está Bueno vamos a hacerla más aquí Y luego nos llevamos al sartén Hay que tener paciencia Y hay que recuerden A fuego lento Muy lento Bueno así queda ya Vamos a llevarla al sartén Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Bueno ya está el sartén A fuego muy 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 lento Para taparla ahí Vamos a taparla con aluminio Y ahorita vamos Seguimos con la reseta Para que quede tapada ahí Pues bueno se me acabó El aluminio Tuve que poner este sartén Que está aquí Ahí lleva No lo sé Tú dime Ahí está Falta cuántos minutos Cuento Falta Tres minutos Tres minutos Como están amigos Acércate un poquito Para que vean Ahí está Ahí va quedando Este sartén Ya lo iba a tirar Desde cuando Apenas quedó Porque era el suplente De este Se me acabó Lo que fue El aluminio Pero aquí queda este Vamos a ver si ya está Mira amigo No creo que todo le falta Creo que todo está medio aguadillo A ver A ver A ver Le falta Dejarle un rato más Porque está a fuego Muy lento Ya está más cocidita Ya se quita mejor Aquí está Ahora sí vamos a voltearla Aquí que nos quede exactamente bien así Vamos a voltearla Ahora no se quiere voltear Creo que fracasamos Ah no Se voltea hasta aquí Así Es un muy grande Bueno si no queda La pachurra No está aquí Callarla Para hacerle la barba Al maestro Lo que me hizo Así ya Ya que Es un chasco Toda la pizza Aquí viene A ver Le hicimos más grande De lo normal Que no pegue tanto el video Cielos Que macizo Oye creo que no nos salió bien esta pizza Bueno creo que sí nos salió Creo que de bien las pasadas nos salió mejor Oye hice muy grande la La plastita Primero dicen que el queso No sale la para que pegue Para que amarre Para que quede Ahora como les había dicho Aquí puse puré Puse puré con el Con el tomate condimentado Porque si la vez pasada estuvo muy Este Muy fuerte Estaba muy condimentado Me va a caer una pizza media rara Este y aquí doy cuenta que ya estamos aquí Pues es que este es queso Le he hecho un tipo de queso Porque otro se nos acabó Como si no me odiase ya suficiente gente Muy bien Ismael Nos faltará algo muy importante La salchicha Como es para nosotros No se está bastante salchicha Salchicha ¿Entiendes verdad? Hmm Temo que no Creo que se me están pasando muchas cositas Ya me agüité donde me salió mal la La El pan Parece el sombrero de Todo cucho ahí Este muchacho me llena de orgullo El peperone Inteligente ¿no? Con base de huarache Jajajaja Vas eres un payaso ¡Esto es en serio! Pero Ya Un poquito más de queso arriba Y hay que sequear Pues bueno amigos Esperemos que ya haya quedado Lo que es la pizza Que nos quedó como Huarache de Ya Me volvió a quemar Tengan cuidado Por eso siempre Con un adulto Ahí está Ahí quedó la pizza Al sartén Esta pequeña parte Se llama Felicidad Con estilo de sombrero de Clavillazo Este es muy amable Y es usted Pura bienza Como les decía Pizza con estilo clavillazo Porque este es el sombrero Salió medio cucha Media raga Pero ahí salió Imbécil Te crees muy gracioso Bueno estoy costando bien Porque creo que nos quedó Bien doradito Hicimos también mezcla De dos Quesos Que no se quiere partir Le pusimos un chicle La vida está llena De decepciones Y ya quedó Ahí está Ahora sí que así quedó La pizza Con Ahora sí la forma De clavillazo Ahí quedó Lo sospeché Desde un principio Arriba Mi tamulipas Que bonito ¿Cómo quedó? Bien ¿Te gusta la pizza C? Sí